Hoy, 29 de julio del 2024, vamos a la lectura de un pronunciamiento sobre la campaña Basta de represión y libertad a los presos pro-protestados. Dicho pronunciamiento es un conjunto dado en inicio a una campaña contra la represión y por la libertad de los y las presos pro-protestados. Lo suscriben diversas organizaciones de izquierda y de lucha por la libertad de las y los trabajadores presos. El pasado 29 de julio, tras el anuncio de los resultados electorales que otorgaba la victoria al presidente Nicolás Maduro, se desató una ola de protesta en los barrios y sectores populares de Caracas y de otras ciudades del país, convencido de que se había producido un fraude electoral, dados los diversos hechos que rodeaban el anuncio y más aún la intempestiva proclamación oficial del ganador a pocas horas. Sin finalizar la totalización, sin auditoría, sin soporte de ningún tipo, miles salieron a las calles a expresar su rechazo. La contundente protesta popular fue sofocada mediante una respuesta brutalmente represiva. Desde la tarde del lunes 29 en adelante, el gobierno fue imponiendo su orden. Contingentes de fuerzas de seguridad del Estado, policiales y componentes de la Fuerza Armada, como la Guardia Nacional, en conjunto con grupos parapoliciales armados, reprimieron violentamente las manifestaciones. La ocupación de las entradas de los barrios e innumerables allanamientos de casas han completado la ofensiva. Hubo 25 personas fallecidas entre el lunes del 29 y martes 30, según Organismo de Derechos Humanos y la propia de la Fiscalía. Hay unos 2.200 presos, de acuerdo con lo informado por el presidente Maduro, y 1.406 de acuerdo a las organizaciones no gubernamentales. El 25% de los encarcelados serían de zonas populares. Al igual que casi todas las víctimas mortales, esta represión se descarga con evidente particularidad sobre las clases populares. Hay 117 adolescentes menores de edad, 185 mujeres, 17 personas con discapacidad y 14 indígenas. Las y los presos enfrentan posibles condenas que oscilan entre 25 a 30 años de prisión, en el caso de terrorismo, y 10 a 20 años de prisión, en los casos de instigación al orden. Quienes suscribimos a este comunicado, nos proponemos llevar adelante una campaña nacional e internacional en defensa irrestricta de los derechos democráticos por la libertad de las y los criminalizados por protestar, expresar su descontento en redes, o simplemente vivir en zonas populares. Lo hacemos con total independencia política de las fracciones capitalistas que hoy disputan el poder en el país, el gobierno de Maduro y la oposición de derecha. Enfrentamos al régimen político de Maduro, que avanza con una clara profundización de su carácter autoritario y represivo, al tiempo que nos oponemos a la oposición patronal encabezada por María Corina Machado, cuyos objetivos políticos e intereses también son contrarios a los del pueblo trabajador. No secundamos a ninguno de estos polos reaccionarios. Al tiempo que hacemos esta campaña contra la represión estatal, rechazamos que ser militantes de las estructuras barriales del partido de gobierno sea motivo automático de estigmatización, e incluso el asesinato, como parece haber sido los casos de dos mujeres en Bolívar y en Ararra. La clase trabajadora y los sectores populares llevan la peor parte de las represalias. La represión directa se le suma centenares de despidos a trabajadores y trabajadoras de diferentes empresas e instituciones de la administración pública, en algunos casos tras la revisión e ilegal de sus teléfonos celulares y redes sociales. Las personas provenientes de los barrios son la inmensa mayoría de los presos, no solo por haber sido protagonista de las protestas del 29 de julio y del 30 de julio, sino porque es allí donde se han cebado las redadas en las que agarran a cualquiera, solo por el hecho de vivir en estas zonas populares. Muchos trabajadores y jóvenes han sido apresados, inventando el escargo, con el objetivo de agrandar un número de detenidos o para el simple y la llana extorsión policial. En las masivas detenciones registradas hemos podido constatar la violación de las básicas garantías de los derechos a la libertad personal, a la defensa y al debido proceso, dentro de las que destacamos allanamientos a viviendas y arrestos sin orden judicial. Periodos de incomunicación de las personas detenidas durante varios días, restricción para nombrar a sus defensores de confianza, así como la falta de comunicación de las personas detenidas con los defensores públicos que le designan el propio gobierno para preparar su legítimo derecho a la defensa. Las audiencias de presentación se han llevado a cabo de manera telemática, a través de procedimientos sumarios y colectivos, sin ninguna individualización clara de las imputaciones. En la inmensa mayoría de los casos se han decretado medidas de detención preventiva, en evidente contravención con el derecho a ser juzgado en libertad establecido constitucionalmente. Estas personas, además, están siendo trasladadas a centros penitenciarios alejados de los lugares de residencia de sus familiares, lo que supone aumentar tanto su proceso de aislamiento como las dificultades para que sus redes de apoyos puedan atender y complementar sus necesidades alimentarias y o medicinas durante el tiempo en el que permanezcan bajo reclusión. En los casos de los adolescentes detenidos, se ha constatado que han permanecido en los mismos lugares de reclusión de las personas mayores de edad, violando su derecho a recibir un tratamiento diferenciado establecido legalmente. En estas circunstancias, los presos populares llevan la peor parte. Son los menos visibilizados, los anónimos y los que menos tienen recursos y posibilidades de colocar en la escena pública sus casos. La precariedad económica hace inviable sobrellevar los costos de un sistema carcenario profundamente corrompido donde hay que pagar por todo. Dado el carácter clasista de la justicia y la estigmatización contra el pueblo pobre, en especial su juventud, los jueces, fiscales y custodios descargan con mayor saña sus desmanes contra él. Esta individualización y invisibilización también corre por parte de los partidos patronales de la derecha, que se han limitado a denunciar la detención de sus dirigentes políticos y de sus partidarios. Poco se ha dicho sobre la ofensiva represiva desplegada en los barrios mostrando su total desinterés por los pobres que salieron a protestar. Hacemos un llamado a las organizaciones de los derechos humanos, a las organizaciones sindicales, comunitarias y políticas que defienden los derechos democráticos, tanto del país como a nivel internacional, a prestar especial atención a esta situación y sumar esfuerzos por la causa de la libertad de las y los presos por protestar o vivir en zonas populares. Protestar no es un delito, ser pobre tampoco. Basta de represión, libertad para los presos por protestar. La protesta popular es un derecho, reprimir es un delito. Caracas, 19 de agosto del 2024. Firman Comité de Familiares y Amigos por la Libertad de los Trabajadores Presos, Patria para Todos, Alternativa Popular Provolucionaria PPT-APR, Liga de Trabajadores por el Socialismo LTS, Partido Socialismo y Libertad PSL, Lucha de Clases, Marea Socialista en Común, Partido Comunista de Venezuela PSB, Mujeres en Lucha, Pan y Rosa Venezuela y el Encuentro Nacional en Defensa de los Derechos del Pueblo.